¡Suscríbete al canal! Ahí que circula en las redes sociales Entonces yo observo un caballero Que parece que estaba viendo a Dragon Ball Z Y el que la mandó a sacar esa basura Es que debería estar preso Miren, vamos a ver el video Vamos a ver el video Él está como medio Ahí El primero de la tanda Vamos arriba Eso Sí, yo creo que una mujer Sí Sí Sí, sí, sí Pero se debió dar un chance Porque él está viendo Ahora son gente que son muy pasiva Muy tranquila Para mí, para mí, para mí La policía no vio Que él estaba saliendo de una casa Ni que estaba tirando basura Ni nada por decirlo Sino que lo encontró en la calle Es lo que yo aprecio a ver Por lo que Sí, pero no se veía la policía Sí, se veía la policía No se veía la policía Denle para atrás ese video Denle para atrás, denle para atrás Yo creo que no Ellos no vieron Yo creo que fue Para mí que la policía No lo ve a él Hay un video donde Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí La policía está lejos ahí, papá Pero que está lejísimo No, no, no Está viendo Lo vieron Lo vieron echando la basura Sí Echando la basura Sí, lo vieron Lo vieron Pero él tenía que defenderse también Él tenía que hablar y decir Saludos No, mire Yo vivo aquí Y salí a echar la basura Y comando, dígame Y también pedí hablar Con el comandante de la patrulla Porque a veces tú te pones a hablar Con un motorcito de estos Y te faltan el respeto Y se va a otro lado Yo pude hablar con el comandante ¿Cómo que se llama Echando aquí? Eh, con matos Eh, atención matos Sí, yo quería hablar con matos El comando, vea Yo salí de mi casa Para botar la basura Claro, claro Para botar la basura No Tengo cámara de seguridad No, no, debió, debió él Debió él hablar No, mire, yo saqué la basura Yo vivo ahí adentro Y ya ¡Ey! Esa misma cámara de seguridad Parece que es de su casa Porque parece que está cómodo Eh No, comando Yo tengo cámara de seguridad Vea, que le puedo mostrar Si usted quiere Claro, no, no, debió hacerlo Porque mira, mira Él no está irrumpiendo nada Porque salió a echar esa basura Claro Y ese hombre Estaba acostado Merendando Como yo meriendo En la tarde Claro Él no se defendió Él no se defendió Con miedo Ahora fue educado Educado, claro Una consideración Claro Y hay que decir, señores Que la policía de San Francisco Es una de las más decentes Que hay Ya lo sabe Porque de esos videos abusivos Que andan en la calle No son de Macorí, eh No son de Macorí, eh No, ni Aquí se anda grabando Claro En los bloques Tiene uno de los likes Más pegados de este pueblo Y se ven las acciones De la policía Claro Anoche Anoche pasó algo Pasó algo Y fue Y fue Soporte Anoche pasó algo Que un señor Se cayó en un motor Pero usted debe Si usted va A una diligencia O usted va A una emergencia Usted debe parar Y decirle Simplemente Detenese Y no te ves Claro Yo tengo permiso Y tengo de todo Y cuando veo a la caravana Yo freno en mi carro Claro Eso es así Y cuando yo voy a inquietar Y me ven No puede No puede Mandarse Porque usted puede chocar A alguien Y usted puede chocar Usted también Claro Que por algo Te está mandando Claro Míre ese caballero Anoche Se estuvo a matar Y chocó con una esquina Una pared Se partió Entonces Es muy Es penoso Si ya usted Está agarrado Ahí ya ¿Qué vale más? El que debe O paga ruedas Se le barata Se le barata Se le barata Miren un pie zafado No es que no se puede No es que usted pierda la vida Porque es un motor No se puede No se puede Señores No se puede Debemos tomar Conciencia En cuanto a eso Usted mira Lo primero es Usted Mire le dan Libre tránsito Hasta la 8 Usted tiene Se está demostrando Que el libre tránsito No sirve para nada Porque la gente Como quiera Se llega a la 8 Ocaso No es un problema Como quiera lo mismo Como quiera es lo mismo ¿Qué pasa? A la 8 Usted sabe Porque usted es inteligente No se puede salir No lo intente A la 7 y 45 No lo intente Que lo malo Siempre está ahí En acecho Usted sabe Ese hombre salió A tirar la basura Lo amarran Usted puede salir De coimado No que ahí mismo cerca Saliendo de coimado Lo amarran O comprándole De coimado Por afuera La policía Aunque suene mal Porque aquí Si tú no le sigues El coro El grupo Lo malo Si ese hombre Estaba fuera de su casa Aunque sea botando La basura Estaba fuera de toque de queda Claro Que debió hablar Si se le dio Una fórmula Bueno Debió hacerse Oye como se llama El hombre Identificado Como Junior Soriano Dijo que Los oficiales Dijeron que Para soltarlo Debería dar Mínimo Dos mil pesos Esto pase Que la procuraduría Dispuso Que los ciudadanos Que violenten Las normas sanitarias Establecidas Deberán Ser sometidos Ante un juez De paz De jugado de paz De la jurisdicción Correspondiente Y no pagar multas Esto lo vamos a decir Aquí también La multa Usted no puede pagarle Multa a nadie Ya A ninguna Ni a la fiscalía Ni a la policía A nadie Usted puede darle un peso Jugado de paz Lo va a conocer Su caso Como Estados Unidos Y otros países Por la mañana Con ustedes Lo van a trasladar Al jugado de paz Detenido Y ahí el juez Depende del ánimo Que él tenga Le va a poner Lo que usted tiene que hacer Claro No Cualquier cosa Te vamos a meter Allá en Guiza Claro Tú quieres Como tú andas Fuera de toque de esquera Tú quieres Y ahorita No Y ahorita Oyes Y ahorita Se quejan de los jueces También Porque eso es así Tú vas a ver ahorita No Que me pusieron Vista y Valle Entero Le coge basura Que eso no se puede Tú entiendes Yo estoy de acuerdo Que aquí deben Tomarse medidas Más drásticas Yo creo que sí Para que la gente entienda Yo soy de lo que creo Que deben meterle Tres meses presos Sin preguntar Por el toque de esquera Sin una justificación Porque ustedes Estamos bregando señores Con gente Con una enfermedad Que mata Que mata personas Que mata personas Se nos están yendo Ser queridos Gente mayores Porque un cabezón De una casa No quiere trancarse A las ocho Claro No Es la disposición De un presidente Ahora Si estamos claro El presidente Debe buscar Otra alternativa Para esas empresas Pequeñas Que se han perdido Hay que buscar El bajadero Buscar un bajadero Señor presidente Mi amigo Luis Tengo como un mes Que no hablo con Luisito Claro Implantar medidas El toque de queda Ya eso no está Resultando nada Vamos a poner Medidas más drásticas El que usted encuentre Sin macarilla Hágale una fiesta Y mándelo para allá Para Kosovo O para el CCR El Vite Valle ¿Usted entiende? Porque no se puede Hablar tanto Se ha multiplicado La cantidad De contacto Claro Entonces Usted saca cálculo De que pusieron El toque de queda Para acá Y no está dando Resultado El toque de queda Usted está tirando Para el monte Antes usted Escuchaba Una defunción A veces hasta cero De defunción Y ahora ¿Cuánto hubieron hoy? Ya tú sabes Ayer fueron 13 De un fotazo Entonces debemos Tomar conciencia El toque de queda No está resultando Quita el toque de queda La policía El play Entonces debemos Que el cúmulo de personas Es problema Incluyendo El ministro de salud Pública En uno de los juegos Entonces Cúmulo de gente Para decirme a mí Que en otro lado No se puede Debemos ser conscientes Los ciudadanos Ya los tiguerones Los guaguaguas Los teteos Lo que se yo Que vamos a ser conscientes Para que abren el país Hay muchas empresas Pequeñas O fritureros Que vendían de noche Esa gente No tienen que estar eso ¿Por qué los hoteles Están full Y nadie le dice nada? Después de la pausa Nosotros vamos a contestar Esa palabra Nadie le dice nada A los hoteles Todopoderosos 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 Todopoderosos